A continuación, damas y caballeros, vamos a recibir a la corte de honor en esta super ocasión, los chamelanes en esta noche, señores, damas y caballeros. El aplauso, quiero escucharlo, que se escuche, damas y caballeros, hoy. Vamos a recibir en esta super ocasión, con un fuerte y caluroso aplauso, a nuestra reina de esta noche. Señoras y señores, vamos a recibir con un caluroso aplauso. Esta noche, esta es la presentación de los chamelanes, la coreografía de Julio O'Hill. ¡Gracias! ¡Gracias!